Bueno, les quiero hablar de Yo Arco Profesional, que siempre se está reinventando y con nuevos productos. Y tengo el placer de tener a Martín Cosseres, estilista de la marca, embajador de Yo Arco Profesional, que nos va a contar de esta nueva novedad Fiber Clinic. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Azubu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, acá, disfrutando de los lanzamientos, de los eventos virtuales por ahora, extrañando la presencia de poder tenerlos, de ver todo lo que hacen en los salones. De ir a visitarte a la radio. Sí, obviamente, y yo a la academia. Sí, totalmente. Bueno, no hace mucho estuvimos viendo todo lo que fue el evento del Hair Traces United, y bueno, ahora estamos con lo que viene siendo Fiber Clinic, así que bueno, la verdad que para mí es un enorme placer poder estar representando acá a la marca con vos, ¿no? Bueno, esta empresa alemana no para, siempre está creando nuevos productos. Contame de qué se trata. Bueno, es una de las características que tiene Yo Arco a nivel global, y Henkel, ¿no? Como dueño de la marca Yo Arco, es líder en lo que es innovación y en desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías. Y bueno, en este caso, y en este año, lanzamos lo que es la línea de Fiber Clinic, que en realidad es una línea que ya estaba en los salones, pero salió con una fórmula nueva que repara hasta el 99% de la estructura del cabello, tanto interna como externa, y es un servicio exclusivo de salón, donde va a poder ir la cliente al salón a recibir un servicio de Fiber Clinic, digamos un mimo, y al mismo tiempo tenemos una línea que está especialmente orientada a lo que es el tratamiento en casa. Bueno, ahí estamos viendo un poco lo que son las imágenes, fíjate también la variedad de colores. Sí, es importante, porque tiene un packaging muy novedoso, muy moderno, pero veo que hay distintos colores y me gustaría saber si es para distintas líneas, en qué consiste ese tratamiento en el salón. Sí, es una línea que tiene, digamos, básicamente se basa en lo que es la hipercustomización de los servicios. Tiene una máscara que nuclea a varias líneas, que son líneas que van a apuntar al cuidado del color, a la reparación de los cabellos que están dañados, a la hidratación de los cabellos que obviamente están por ahí deshidratados por procesos químicos, como pueden ser la descoloración de los colores, o por procesos mecánicos, como decimos nosotros, a lo que son los daños por la secadora, la plancha, la buclea. Y después tiene dos líneas específicas, una que es para cabellos finos y una que es para cabellos más gruesos. La de cabellos finos tiende como a dar un poquito más de estructura, mientras que la de cabellos gruesos va a tender a controlar un poco más esos cabellos frizados, o esos cabellos un poco más febeldes, que por ahí se ven muy afectados por, bueno, este clima húmedo que generalmente tenemos en Buenos Aires. Entonces, las líneas lo que buscan es trabajar por, sobre todas las necesidades con las que nos podemos encontrar en un cliente, dentro del salón, y podemos obviamente combinar todas las líneas en función de las necesidades que tenga el cabello. Por eso hablábamos de una customización del servicio. Pero, por ejemplo, para hacer este tratamiento en el salón, ¿se puede hacer después de una coloración? O yo específicamente voy a hacerme este tratamiento porque tengo el pelo quebrado, débil, deshidratado, de tantas coloraciones. Eso es, puede servir como tratamiento post-coloración. Está la línea que es especialmente para lo que es el cuidado del color, que trabaja con ácidos cítricos para llevar a lo que es un estado de, digamos, de acidez del cabello para darle más durabilidad al color. O también tenemos las líneas que, por ahí, por ejemplo, vos fuiste a hacerte un servicio de color, no sé, el fin de semana a lo de Facu, y dentro de 10 días o 15 días que debes ir al salón a poder hacerte un tratamiento específico, por ejemplo, para tus cabellos con rulos, se puede combinar perfectamente lo que es la línea de hidratación con lo que es la línea de color, por ejemplo, porque vos te haces color y además, por ahí, también te haces alguna iluminación y tenés rulos. Entonces, se pueden combinar las dos líneas en función de las necesidades que tenga ese cabello en un momento. Pero puede ser después de un servicio en el salón, como es el color o los reflejos o las decoloraciones, o lo podés tomar como un servicio particular para ir a disfrutar un día al salón. Y qué bueno que tengan entonces también esto, que los productos los podemos usar en nuestra casa. El seguimiento del tratamiento en casa, ¿cómo sería? Eso es, creo que la parte también, el tratamiento, digamos, es un 50% en el salón y un 50% en casa. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces en el salón se realizan tratamientos específicos para lo que es la reparación o el cuidado de ese cabello, pero después no es efectivo el mantenimiento en casa. ¿Qué quiere decir? No se mantiene con los productos que corresponden, entonces la durabilidad del tratamiento es menor. Tengamos en cuenta que este tipo de servicio y de tratamiento es progresivo. ¿Qué quiere decir? Que lo va reparando a medida que va corriendo el tiempo y va utilizando el producto. Entonces, esta línea de Fiber Clinic, que es para uso en casa, digamos, acompaña y potencia lo que es el tratamiento en el salón. Entonces, el profesional te va a recomendar si le conviene continuar con algo, por ejemplo, de color, o con algo hidratante, o con algo de reparación. Van sucediendo diferentes etapas. Eso está bueno también comentarles que, por ejemplo, podemos comenzar un tratamiento con una línea de reparación y una vez que ese tratamiento, ese cabello, perdón, está reparado, podemos continuar con una línea de hidratación. Es la famosa que sucede muchas veces cuando decimos el shampoo, el tratamiento se me acostumbró, ¿no? O sea, y en realidad el tratamiento no se acostumbra a uno, no es un ser humano, sino que lo que sucede es que esa necesidad por ahí ya está cubierta, entonces necesitamos pasar a otro tratamiento para continuar ese proceso de recuperación del cabello. Mientras que vos estás hablando, yo estoy viendo imágenes, viste, que está el fortificante, hidratante, el volumen, anti-encrespado, que no sé si se da un poco para cuando hay así demasiado rulo, bueno, con shampoo, acondicionador, sin enjuague, también, qué bueno. Bueno, la línea es súper versátil en el sentido de, la línea que es anti-encrespado trabaja con ceramidas, que es un componente que es bastante escuchado en lo que son los servicios de tratamientos. Entonces, esas ceramidas lo que buscan es sellar la estructura de la cutícula para lograr un cabello que no se vuelva tan encrespado, que luzca sano, digamos, que se vea de una manera sana y que refleje mucho más el brillo. Y después también tenemos, en lo que son los cuidados para casa, dos tipos de acondicionadores, uno que es en crema y uno que es en spray. Cuando hablamos de un acondicionador en spray, estamos apuntando siempre a un cabello de medio afino, en los cabellos que por ahí no es necesaria una sobrecarga de crema, buscamos trabajar con un acondicionador en spray, mientras que en los cabellos de medios agruesos optamos por recomendar un acondicionador en crema. O sea, un tratamiento en sí más cremoso, un poco más, entre comillas, pesados, compactos, para controlar ese tipo de estructuras. Bueno, qué suerte que existen estos lanzamientos, todos estos productos para la peluquería, para el salón, para llevarnos a casa y seguir tratando, ¿no? Porque estos son todos productos que, obviamente, más allá del shampoo, de lavarse y todo, son tratantes. Así que... Eso es lo más importante. Como decíamos, van a poder recuperar lo que es la estructura del cabello hasta en un 99%. Eso es algo muy bueno. Como siempre digo, háganle caso al profesional que les recomienda, confíen en esa persona que les va a recomendar cuál es la progresión más adecuada para el tipo de cabello que tenga cada una. Porque, más que profesional, el peluquero no le conoce a nadie de cabello. Entonces, es importante que sigan esas recomendaciones. Y, además, es una línea, como decíamos, que la van a encontrar solamente en peluquerías porque es una línea que requiere de un profesional que nos esté guiando durante todo el tratamiento. ¿Vos, Martín, dónde tenés el salón? Yo tengo el salón en Barracas y después, bueno, trabajo en lo que es la empresa, lo que es en Schwarzkopf. Digamos, yo trabajo los fines de semana en el salón y los días de semana trabajo en la academia de Schwarzkopf. ¿Pero en la academia ya están atendiendo? La academia todavía no. Estamos cerrando el tema de protocolos porque nos gustaría volver ya con lo que son los seminarios, las actividades, obviamente, con grupos más reducidos. Pero, bueno, estamos cerrando el tema de protocolos como para poder alinearnos, obviamente, con lo que se pide. Bueno, tienen una academia tan linda, tan bien ubicada en un lugar emblemático de Buenos Aires, que es la Avenida Córdoba y Cerrito. Así que, y muy grande, como que seguramente van a encontrar las medidas de seguridad necesarias para empezar a dar cursos y capacitaciones que, obviamente, las estuvieron dando a través de lo virtual. Pero yo creo que también es importante meter mano en las cabezas y ver los colores, ver las texturas, ¿no? Totalmente. Para nosotros la parte práctica es fundamental. Como siempre digo, lo virtual por ahí nos acerca y, como dije, me parece que nos acercó mucho a lo que es el resto del país, que por ahí, por los tiempos y las distancias, por ahí no pueden acceder a todos los seminarios. Pero creo que la parte práctica en la academia, el poder estar en contacto con nuestros clientes, es súper importante, pero obviamente lo queremos hacer de la manera más prolija y, obviamente, adecuada, dadas las circunstancias y, obviamente, el contexto. Bueno, Martín, como siempre, ya sos un amigo de Despertando los Sentidos. Gracias por todo lo que sabés, por lo que nos contás, por los lanzamientos. Y, bueno, ojalá que nos podamos volver a ver prontito. Totalmente. Yo creo que sí. Ya falta menos. Ya creo que, de cara al año que viene, ya los primeros días del año que viene, estimo que ya vamos a estar funcionando. No sé si exactamente como antes, pero ya van a poder venir a visitarnos a la cadena. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias a vos. Te despido. Nos vemos porque seguramente tienen tantos lanzamientos que en cualquier momento volvés a salir al aire. El 2021 se viene recargado. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, Martín, hasta pronto. Nos vamos a una pequeña tanda y seguimos con muchas más novedades. Gracias. 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 Gracias.